Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube Filillo TV Show, suscríbete, da la campanita, da me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que le entregan mochilas con útiles colares, los jóvenes, los adultos, los útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 años y estaremos tramitando en vivo por nuestra plataforma Filillo TV Show, tenemos la plataforma de TikTok, de Instagram, de YouTube y de Facebook, en cualquiera de nuestras plataformas estaremos tramitiendo este año, bombas en el directo del juego, hombre con pistola en mano, entra al centro de diversión, matando a una mujer y hierve a cuatro personas, a cuatro personas más, en Santo Domingo, tenemos imágenes y videos de apoyo, pero son cosas que yo no le entiendo, Dios mío, eso lo andan subiendo por Telegram, porque no quieren hacerle daño a los lugares, pero eso está en Telegram, en todos los lugares, bombas señor director, fuego, atracan a los artistas urbanos, Maceo y Chiqui, el de la vaina, le voy a poner lo que dice Maceo y Chiqui, oigan esto, me robaron la cadena ahora mismo, se tiran aquí en Rico Jotó de la Nuñez, a Chiqui le robaron toda la cadena, me robaron el rolo, me robaron dos tonillos, me robaron la cadena ahora mismo, entonces en este país uno no puede estar tranquilo, verdad que no, uno no se puede... Eso es Maceo y Chiqui, que están hablando yo mismo, eso es Maceo y Chiqui, que están hablando yo mismo. Es un corola rojo, andan en un corola rojo, nos quitaron la cadena, a él le quitaron la cadena también, le quitaron la cadena celular, le quitaron dinero, a mí me quitan mi cadena, a Chiqui le quitan todo, ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer con este país? ¿No van a hacer nada ustedes entonces? Uno va a tener que quedarse trancado en su casa, ¿eh? ¿No vamos a hacer nada? Eso es lo que dice Mateo, pero ahora es lo que dice Chiqui. Así es la vaina que hay que anden en este maldito país del diablo. Soy Chiqui de la Gua. No, Chiqui es de la vaina, el de la vaina, Chiqui es de la vaina. Nosotros comiendo ahí, me llevaron dos cadenas, me llevaron una roleta, me llevaron dos anillos, me llevaron otras pulsa. ¿A qué te llevaron a ti? A Maceo le llevaron su cadena, a este le llevaron dos cadenas, suerte que estos tigueres se embalaron. Aquí no, no cogieron nada. Aquí no cogieron nada. Andan en un carro rojo, un Corolla rojo. Pero eso es la vuelta de este país, este país uno no puede andar seguro, no hay con nada de lo de uno. Eso es lo que dice Chiqui, el de la vaina. Mire cómo está la situación en República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo. La justicia tiene que tomar cántese en el asunto porque la cosa se está saliendo de control. La cosa se está saliendo de control. Ahora, cuando usted quiera ponerse bello y elegante y no tener que atracar, no tener que salir a atacar como atacaron a Chiqui, el de la vaina y a Maceo, visite a Claudine Gengor en Amor en la calle Castillo Marquez, número 79, en la Romana República Dominicana. Ahí usted consigue lo mejor de tenis, la mejor ropa. Trabaje y vaya a la boutique y compre sus cosas, así no tiene que comprar, atacar a nadie ni quitarle lo de nadie. Ahí usted consigue la plena original y usted se puede comunicar al 829-6413-6192 en su WhatsApp y en sus redes sociales, Reggie Tenker. Y también tiene que visitar a AK Neibar Fusion Boutique. Venta de ropa, monedero, perfumes, maquillaje de todas las marcas, postura de pelo, trenza, limpieza facial, tintado de ceja y postura de pestañas. Ven y disfruta de nuestro servicio. Estamos ubicados en la Estor Renegil, número 29, en el tercer nivel, ada.coqueta, arroba coqueta boutique, guión bajo 2, de su red social. Y usted puede comunicar al 809-742-0229. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Sigue el problema entre Ronnie Jiménez y Wilson Sué. Oigan, aquí Ronnie Jiménez subió unos cátures de una conversación donde dice, si no dice nada, ese chico me tiene mucho, pero oigan lo que pasa. Ronnie Jiménez está diciendo que Wilson Sué lo está amenazando de muerte y por eso él subió esto. Yo lo voy a leer todo eso. Ese chico me tiene hace mucho. Escribe malísimo porque no se entiende, pero yo lo voy a deletear. En Vladdy, Vladdy lo pondré en aviso también con esta conversación y este espionaje. ¿Qué le estás haciendo para que ellos te estén open? Bro, su lado tomen carta les gales. Es un desorden de escritura, pero lo estamos descifrando. A ti hay que darte, hay que darte y degollarte para hacerle un favor a la sociedad, que hay que darle golpe y hay que matarlo. Y terminar de enterrar todo. Entonces después le dice la respuesta. Ay, no entiendo. Ah, no entiendo. Y le dice muerte. Te sabes que ellos tuvieron una relación sentimental. Pero aquí sale una carita triste y dice, papi, cuando venga vamos a hacer lo del parapente. Sí, y él le respondió, Ronnie, ¿qué es eso? Oh, ya sé. Yo no lo voy a hacer. Eso, tú eres loco. Y él le puso, claro que sí, bebé. Con tu papi sí. Entonces Ronnie le responde, no, eso me da miedo, pa. Después me muero y tú viviste y coleando. Oiga lo que está diciendo. Después va, se le ríe. Descuida, dale una hora. Mira, mi amor, ese es el Ronnie que yo conocí, el que era mima, aunque después se convirtió en otra fiera. Yo llamé a alguien para que me traiga un dinero a ver qué pasa. Le dijo, víbora. El Ronnie es estúpido, ¿verdad? Como que él quiere que el Ronnie es estúpido, pero él no es estúpido. En realidad no quiero vivir aquí, pa. Quiero vivir contigo. Y él le puso conmigo. Ay tú, no sé. Para vivir conmigo debes tener cojones, madurez, seriedad, adaptarte a mí y no déjame pasar vergüenza ni trabajo. Así que, tú eres el que sabe. Siempre y cuando todo, todo lo anterior, sin excepción. Y ahí se pone, jaja, le pone la carita bonita. Nunca pensamos, nunca pasamos vergüenza ni trabajo. Todo lo hacemos como tú dices. El ex marido tuyo, jaja, mira, jamás, esa foto es más grande. Estamos todos y todas con las puertas abiertas y la cortaron. Jesús, ni lo conozco a ese lambe bien. Jamás me hago fotos ni dejo que se hagan fotos conmigo gente con la que salgo o me acuesto. Punto. Es mi regla. No hay que hablar más nada. Por eso los problemas contigo, por lo que has temido sin mi consentimiento. Y al contrario, con mi desaprobación y molestia. Y lo sabe. Ay, tú sabes que a mí me importa eso. La foto contigo, no voy a hacer nada con eso. Pero hay mucho que tú la tomas y yo la tomo con tu consentimiento porque sabes que no doy para eso. Ahora que estamos más cerca. Ya está en la casa. Mira qué foto. Y más con mi bendito box. Él dijo otra palabra. Tú me has chapeado todo lo mío a mí. MMG. Bye. Y le pone pa. ¿Dónde está? En una cabaña. Toño Rosario. No Toño Rosario, sino puso esa palabra. Pa, baby, yes. Hoy vas a... Va de cabeza para dónde es... Para dónde es el party. Y él dijo, uh, espera, deja salamiarte. Un chimpá. Ajá, payaso, dime. Le mandé una nota de vos que eso no se puede, no la tenemos. Dice, ay tú, ¿qué será lo que quiere este? Uh, nada. Quisiera que esté aquí conmigo, bebé. Bueno. Entonces la cosa, usted sabe. Fuera de control. Pero, respetamos la decisión de cada quien. Bomba, señor director. Fuego. Y eso lo puso Alofoca, Santiago Matillo en sus redes. En mi calidad de CEO, de Alofoca Media Group, quiero expresar públicamente mi parecer ante la medida de cohesión dictada por el juez de atención permanente del Instituto Nacional, Rigoberto Sena, contra el señor Juan Eltavera, en el caso que se le imputa de agresión física contra Amelia Alcántara, mediante la cual debe pagar una garantía de 300 mil pesos, realizarse un test psicológico, asistir, charla para mejorar su conducta, presentarse periódicamente ante el juez, e impedimento de salida. Aunque estoy consciente de que nuestra compañera está atrapada en un círculo de violencia, quiero dejar claro que no comparto su actitud de defender a su agresor y dejar de lado el esfuerzo que realizamos que estamos a su alrededor y que la queremos proteger de su agresor, quien podría acabar con su vida. Por esa razón, queda suspendida indefinidamente de sus labores como comentarista del programa radial de nuestra plataforma Sin Filtro Radio Show. Tampoco estamos de acuerdo con el abogado Cándido Simón, que en declaraciones calificó de normal las agresiones entre la pareja, la violencia no se puede normalizar. Eso puso Prince Matías, eso es la cuenta del hijo, pero ese es Santiago Matías, lo que le mandó a decir a Amelia Alcántara. ¡Bomba! ¡Fuego! Tamara Martínez sigue en la situación con Emilio López, el abogado, y pusieron que Justicia Divina, le puso el Pachá, Justicia Divina. El Pachá dice que Emilio López la está pagando. Recuerden el problema que hubo entre el Pachá y una joven donde Emilio López quería moderar y le estaba exigiendo una cantidad de dinero que la joven quería y el Pachá inteligentemente agarró un teléfono, se lo puso en los pies y el teléfono de él lo quitó, pero fue directo a grabarlo para que vieran lo que le querían hacer al Pachá. Entonces, por eso es que el Pachá ahora dice Justicia Divina, porque se está descubriendo eso que querían hacerle a él, pero nosotros no nos metemos en esa situación porque esas son cosas que suceden y pasan. El artista urbano, Roche RD, está matando en Centroamérica y Sudamérica, en esos lugares por ahí. Estaba en Nicaragua y eso estaba full y todo el mundo le cantaba sus canciones. Yo lo vi súper bien y eso es de Almirar. Entonces, en Bochichando, usted sabe que decimos las cosas como son, no tenemos miedo, pero no hablamos mentiras. Cuando no tenemos imágenes de apoyo, no inventamos, pero tenemos imágenes de apoyo de todo lo que le estamos diciendo. Por eso lo confirmamos. No andamos atrás de sonidos, porque no estamos atrás de sonidos, sino de la verdad. Entonces, consultamos, decimos las cosas como son. Y la decimos en nuestra plataforma de Filillo TV Show. No olvide seguirnos en nuestra plataforma. Bendiciones.